Había una vez una hermana, su nombre era Ana Engañaba a los cristianos con doctrinas bien paganas Y Ana robaba por fe, robaba por fe a la hora del fe Y es que Ana robaba por fe, robaba por fe a la hora del fe Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar Hoy seguimos con estos capítulos sobre la apostasía Y vamos a hablar de Ana Méndez Así que miremos una pequeña reseña de quién es esta profeta y apóstol Ana Méndez Ana Méndez Ferrell nació en México pero actualmente reside en Jacksonville, Florida Junto a su esposo Emerson Ferrell Ellos tienen tres hijos, Ana, Pedro y Jordan Fue graduada con un doctorado en teología en la Universidad de California A través del Ministerio Voz de la Luz Ana Méndez realiza conferencias y entrenamientos en todo el mundo Ordenada como profeta y apóstol Se convirtió al cristianismo en 1985 Mientras estuvo recluida en un hospital psiquiátrico Después de haber sido una sacerdotisa vudú Su mensaje se basa en la lucha espiritual Por medio de experiencias personales muy parecidas al gnosticismo A la metafísica o al mismísimo vudú Además ha sido parte de las maratónicas en el canal de televisión Enlace TV En uno de sus libros más polémicos Méndez declara que al orar Decía ella Fue trasladada por un ángel a un lugar llamado la tierra del olvido Era un gran piso desolado de concreto donde pudo ver unas burbujas Y el ángel le dijo que profetizara a una de las burbujas para que se rompiera Ante lo cual apareció un cofre y luego le dijo que ordenara el cofre abrirse Ante tal orden de ella se abrió el cofre y fueron saliendo numerosas personas Entre ellas el hermanito marginado que le pidió oración con sus hijitos Resultó que el cofre era una cautividad generacional causada por un antepasado del hermano Con la orden de la apóstola Fueron libres todos sus familiares cristianos o no Es considerada por cosas como esta Por los más ortodoxos Como una de las predicadoras más heréticas de los últimos tiempos Como pudimos darnos cuenta esta mujer tiene una cantidad de cosas que se alejan de la palabra de Dios Vamos a ver algunas de ellas, algunas evidencias de lo que estamos hablando Comencemos con esto Entonces no tenemos ningún problema en que Jesús podamos verlo con la cabeza No tenemos ningún problema en poderle llamar a la iglesia el cuerpo de Cristo, ¿estamos? Sin embargo, una serie de teologías y de cosas se han metido dentro de la iglesia Para hacernos pensar que somos la novia del jordero Y que estamos esperando un tiempo de bodas que vendrá en un futuro ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? Si yo pienso que soy la novia del jordero Estoy perdiendo todos los derechos que Cristo vino a traernos Número uno, no tienes derecho a intimidad Porque Jesús no fornica con la novia I'm sorry I'm sorry Sin mucha intimidad, mucha intimidad Y somos la novia, ojo Ojo, esto es filosofía del siglo XXI Pero no es la ley de Dios El marido solamente se une a su mujer en supremo matrimonio Cuando se consuman las bodas ¿En dónde se consuman las bodas? Cuando me caso en la carne, se consuman en la luna de miel Algún entendedor, pocas palabras ¿Cómo se consuman las bodas de cordero? Cuando mi espíritu se une al espíritu de Dios Dice, porque todo el que se ha unido a Jesús Unido a Jesús ¿Está hablando de matrimonio? ¿Sí? Todo el que se ha unido a Jesús Es un espíritu con Él Si soy un espíritu con Él Soy la esposa del cordero Y no soy la novia del cordero La boda especial que prepara el Señor entre Jesucristo y su iglesia La unión mística y eterna Y se confunden Se confunden algunos términos y conceptos teológicos que son básicos Y ahí es donde uno piensa ¿En dónde se graduó esta mujer de teología? ¿Acaso le salió el cartón en un tamal? Para los judíos es muy diferente el matrimonio y el compromiso Que para los occidentales Ellos veían el desposorio No podríamos llamarlo en sí un noviazgo Para nosotros sería algo similar un noviazgo Pero el desposorio era un compromiso absolutamente serio Las personas que estaban en desposorio no podían romper ese compromiso Sabían que iban a casarse tarde o temprano No hay nada que hacer Estaban comprometidos Era la situación en la que estaba José y María Antes de que María quedara embarazada y pasara todo lo que sucedió De esta misma forma es la unión entre Cristo y la iglesia La iglesia está comprometida Y es un compromiso ineludible No se va a echar para atrás ni la iglesia ni el Señor Van a haber unas bodas No hay nada que hacer Está ya decidido en el cielo Para quienes creemos en el rapto O el arrebatamiento más bien Pretribulacional Pues creemos que esa boda se llevará a cabo Cuando el Señor levanta la iglesia Y los muertos en Cristo se resucitarán primero Y luego nosotros seremos arrebatados Y nos encontraremos con Cristo en las nubes Pero cuando ella niega eso Pues obviamente está negando todo ese tipo de doctrinas Pero ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué negar estas doctrinas? Básicamente porque si la iglesia es ya la esposa del Cordero Pues la iglesia tiene ya autoridad en la tierra Esto tiene que ver con la doctrina del reino ahora Con el dominionismo Que también predica Maldonado Y predican todos esos tipos Porque ella no niega que es de este movimiento apostólico y profético Así que ella lo que quiere dar a entender Es que básicamente nosotros Al ser iglesia aquí Ya tenemos la autoridad porque ya somos la esposa del Cordero Así que nadie nos puede decir nada Así que ya tenemos que tener el poder De las instituciones políticas de este mundo Por eso hay varios indicios en textos y en videos de ella De que no está muy de acuerdo con eso de Que algún día Jesucristo venga a reinar No Básicamente Jesucristo está reinando ahora mismo Reina ya En medio de la tierra Según ellos Pero la Biblia no nos dice eso Sí, claro Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores Sí, ella lo exige O lo repite mucho en un video Que tuve que verme como una hora Pero Es cierto Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores Y eso no se lo quita nada ni nadie Pero su reino de facto Aún no es sobre la tierra Él es Rey sobre la tierra Sí Pero aún en esta tierra hay pecado Hay mentira Hay una cantidad de cosas Que nos alejan del Señor Pero cuando Él sea Rey de facto De hecho en esta tierra Todo eso se acabará Pero ella En todo ese mensaje Y en el libro sobre el Apocalipsis Quiere negar todo ese tipo de cosas ¿Por qué? Dominionismo La pregunta es Si ya echaban fuera demonios Si ya resucitaban los muertos Si ya echaban fuera los demonios Si ya tenían el poder Para perdonar los pecados Y para retenerlos ¿A qué se refiere Jesús Cuando dice Recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros El Espíritu Santo? Porque hoy tenemos Un bautizo en el Espíritu Santo Pero quiero que note Que hay diferentes medidas De recibir el Espíritu Santo Que primero Les da una medida Para hacer toda suerte De milagros Que después le da otra medida Para perdonar los pecados Se necesita mayor autoridad Para perdonar pecados Que para resucitar los muertos Esto sí me dejó pensando muchísimo Ya coge Juan capítulo 20 versículo 23 Y básicamente lo usa Para justificar la confesión de pecados Y el perdón de pecados Por parte de los cristianos Es decir Lo que ella está diciendo Es que nosotros como cristianos Podemos perdonar los pecados De otras personas Pero eso no es lo que dice la Biblia La Escritura dice algo diferente Dice que solamente Dios Puede perdonar pecados De hecho eso fue lo que le asombró A los religiosos de su época Cuando Jesús le dijo a este hombre Tus pecados te son perdonados En pocas palabras Jesucristo estaba diciendo Yo soy Dios Y puedo perdonar pecados La Biblia nos enseña Que el único capaz De perdonar pecados Es Dios ¿Por qué? Pues porque los pecados Son contra Él Porque Él es el único Que tiene la autoridad De hacerlo Y no se la ha delegado Absolutamente a nadie más Pero sobre todo Porque todos somos pecadores Y por eso ninguno de nosotros Le puede perdonar un pecado a nadie Pero ella lo justifica Hay diferentes Dice también en otro video Que me vi durante una hora Dios mío Sí Fue largo Fue tortuoso Realmente Ella dice Que hay diferentes niveles De unción Del Espíritu Santo Y de llenura Supongo yo Del Espíritu Santo Y de bautismo Del Espíritu Santo Y uno de los niveles altos De esa comunión Con el Espíritu Santo Le da autoridad A los apóstoles Para perdonar pecados En pocas palabras Ella podría perdonar pecados Porque no es que Ella es una profeta Es una apóstola Y como ella misma dice El apocalipsio No se puede entender Ni la Biblia Se puede entender Si no es por medio De los profetas Porque es espíritu De profecía No le recomiendo A nadie La Universidad Teológica De California Miren Este texto Si es un poco confuso Y es un poco difícil De interpretar Los católicos Lo usan Para justificar El perdón de pecados Que hacen los sacerdotes Católicos En la confesión Pero este texto Realmente se interpreta Con el versículo 21 Juan 20 21 dice Entonces Jesús Jesús les dijo Otra vez Pasa a vosotros Como me envió el Padre Así también Yo os envío Como me envió el Padre Así también yo os envío Y si usted mira Todo el contexto general Del capítulo Para poder entender Juan capítulo 20 Verso 23 Nos damos cuenta Que él está hablando De la predicación De la palabra Y de la manera En que Dios Envió a Jesucristo Y a que lo envió Pues a predicar la palabra De esa misma manera Jesucristo Nos envía a nosotros A predicar la palabra Es decir A quienes le retenemos Los pecados Pues a los que no Aceptan El sacrificio De Jesús expiatorio En la cruz Y a quienes se le perdona No son redimidos Los pecados Pues a aquellos Que los aceptan Entonces no es que Nosotros Hayamos perdonado El pecado de nadie Ni que nosotros Le achantemos El pecado a nadie Es que simplemente Nosotros predicamos La palabra de Dios Si aquel que lo escucha Redimido al pecado Y el que no lo escucha Pues sus pecados Le son retenidos Es así de sencillo No es tan complejo No es tan complicado Pero si usted No lo lee en el contexto Pues puede inventarse Una doctrina tan loca Como la que la señora Ana Méndez Ha inventado Esto quiero leerlo Literalmente Es del libro De Ana Méndez Comer de mi carne Y beber de mi sangre Publicado por EIA International Dice Capítulo 2 Página 18 ¿Cómo vamos a permanecer A permanecer en él? Comiendo de su carne Y bebiendo de su sangre Y guardando sus mandamientos Ojo En el capítulo 3 En la página 20 Ana dice Cuando entramos al reino de Dios A través de un genuino Arrepentimiento Y compromiso De seguir a Jesucristo Como Señor y Salvador El Espíritu de Dios Se une al del hombre Engendrándolo Para que sea transformado En una nueva creación A partir de ese momento Crecerá y será fortalecido A través de su alimento espiritual Que es la carne Y la sangre de Jesús Además De la palabra de Dios También dice Los elementos del pan Y del fruto de la vid Permanecerán Siempre siendo pan Y extracto de uva Pero en realidad invisible El cuerpo y sangre de Jesús Serán presentes En una forma grandiosa Y agrega Nuestro espíritu literalmente Beberá de su sangre Y se unirá a su carne Y a su cuerpo Nuestro espíritu absorberá Dentro de sí La vida de Dios Y todo lo que está contenido En esta carne Y en esa sangre Si no es transubstanciación Que es la doctrina católica Que cree Que cuando hace la elevación El sacerdote Del vino y la hostia Literalmente Eso se convierte En el cuerpo Y la sangre de Cristo Si Ana Méndez No está padecando La transubstanciación Que me suena muchísimo Por lo menos La consubstanciación Que era una doctrina Que intentó Como cuadrar Martín Lutero La consubstanciación Pero la verdad Es que La mayoría de los teólogos Y los protestantes Creemos Que el vino Y el pan El cuerpo Y la sangre de Jesús Son un símbolo Que nos recuerda A nosotros El sacrificio Cuando comemos ese pan Lo volvemos pedazos En nuestra boca Estamos recordando Como se volvió pedazos El cuerpo de Cristo Y cuando bebemos Ese vino O el fruto de la vid Recordamos La sangre Que fue derramada En la cruz Pero es un símbolo Siempre el protestantismo Ha creído Que es un símbolo Aquí vamos a ver Un grupo de videos Místicos Miremos el primero ¿Cuántos saben Que hay una voz espiritual Que habla En los billetes? Quiero que va a poner Su Billete En su oreja Y vamos a oír Hablar a los billetes No, no se ría El reino de Dios Es sobrenatural ¿Qué me dices? Que no eres valiosa No significas nada Para nadie Ya me han apreciado Es un billete de dos mil No es ni siquiera un dólar Hablemos con un billete Que valga la pena Hola queridísimo amigo ¿Qué hay que decir? Fuera tu vida ¿No? Me encanta O sea ¿Qué puedo decir De este tipo de cosas Místico, mágico, maravillosas? Es lo que ellos llaman Actos proféticos Yo lo llamaría Brujería Como esto Sopro sobre las aguas Dios Y decretamos Que este vino Tocar las aguas Todo el mar Caribe Se llena De la sangre de Cristo Y de la redención De Cristo Jesús Que el mar No podrá tocar Las aguas del Caribe Ni las aguas De la Florida Y del océano Atlántico En esta región En el nombre de Jesús Amén Amén En este año Lo terrible del asunto es que el huracán igual llegó. Y eso me pone a pensar en Deuteronomio capítulo 18, versículo 22. Donde dice lo siguiente. Cuando un profeta hable en nombre del Señor, si la cosa no acontece ni se cumple, esta es palabra que el Señor no ha hablado. Con arrogancia la ha hablado el profeta. No tendrás temor de él. Si algo no se cumple, es porque Dios no lo dijo. El huracán igual llegó. Igual atacó la costa de los Estados Unidos. La costa este. Y aquí nos ponemos a pensar toda esa brujería y todos esos rituales que hace ella. ¿Dónde están en la Biblia? Ah, no. Ellos dicen que son actos proféticos porque los profetas hacían cosas extrañas. Entonces nosotros vamos a hacer cosas también. No. No es ese el sentido. Los profetas no hacían cosas extrañas. Los profetas hacían cosas que tenían sentido. Que simbolizaban algo pero que sobre todo enseñaban algo. Enseñaban un contexto completo. Tiene un pizarro muy fuerte que hace temblar la tierra. Sobre todo cuando es un ejército muy grande de caballos. Y este es el sonido de una nueva generación que se levanta. Una generación que intimida al enemigo. Una generación que es vista y hace temblar a nuestros enemigos. Para establecer el reino de Dios. Entonces vamos a estar recretando en la medida que estamos encima de estos caballos. El nuevo sonido del ejército de Dios. De la nueva generación que se levanta. ¡Venga, venga, caballo! ¡Fuera! ¡Vamos, Puerto Rico! ¡Ven las naciones! ¡Venga, venga, caballo! ¡Venga, venga, caballo! ¡Venga, venga, caballo! ¡Venga, venga, caballo! ¡Qué bonito montas, Ana! ¿Y eso qué tiene que ver con la Biblia? Montar a caballo. Que así va a sonar entonces. ¡Declaro que así como suena este caballito en el que me estoy divirtiendo tanto! ¡Así sonará el ejército de Dios! Concluyamos con una cosa. Miren, hay muchísimas cosas más para decir de Ana Méndez. Pero no me queda el tiempo. Tendría, al igual que con Kaz Luna, que hacer un video como de tres horas. Pero quiero decir algo que es muy interesante aquí en el asunto. Por ejemplo, yo no soy muy dado a creer en teorías de la conspiración. Hay algunos que dicen que estos nuevos movimientos proféticos y apostólicos, esta reforma profética y apostólica, como lo dice Ana Méndez, es el catolicismo infiltrado en el protestantismo. ¿Qué son los católicos los que han planeado todo esto? ¿Qué es el Vaticano el que ha planeado todo esto como un puente para el movimiento ecuménico? Yo no soy muy dado, no tengo evidencia de eso. Les voy honestos. Aparte de los videos y de uno que otro comentario o escrito o texto de dudosa procedencia, yo no tengo evidencia de esto. Pero sí hay algo que me llama mucho la atención. Y es el hecho de que la mayoría de las herejías que estos tipos están promoviendo y que esta señora promueve, tienen mucho que ver con el catolicismo. Perdón de pecados, dominionismo, transubstanciación, rituales, como los hace el catolicismo, místico, mágico, maravillosos. Entonces, esto no es una reforma profética apostólica. Esto es una contrarreforma. Es la contrarreforma que no lograron los papas realizar con efectividad en el siglo XV después de que el 31 de octubre de 1517 Martín Lutero colocara las 95 tesis en la puerta de la catedral de Gutenberg. Miren, si ustedes tienen evidencias, si tienen otras personas, otros profetas o falsos profetas o falsos apóstoles que quieren denunciar y tienen evidencias, pueden enviármelas a este correo electrónico. O pueden escribirme al Facebook o al Twitter y pueden comunicarse conmigo y mandarme material para poder hacer esta cazaría de apóstatas. Así que esperamos el material, ojalá nos lo puedan compartir. Sigan aquí en Biblia Libre. Recuerden, descarguen nuestra producción que está ya en CD Baby. Por ti Jesús, ahí está sonando. Esa es nuestra música. Descarguenla ahora mismo. Compartan, denle a la campanita. Si no le da la campanita, esto no le anuncia que hay nuevos videos. Denle a esa campanita de YouTube. Denle like, compartan, suscríbanse. Y invita a más gente que haga parte de Biblia Libre. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y nos vemos la próxima semana con uno de los últimos apóstatas porque ya quiero tocar otros temas. Así que Dios los bendiga y sigan aquí en Biblia Libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!